Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos. Cinco años tú tenías, cuando Dios sembró en tu vida, la semilla misionera que Él quería. Agarrada de su mano, en su huella paso a paso, te invitaba a seguirle día a día. Te entregaste por entero, a su amor y su proyecto, a este sueño de anunciar el Evangelio. Amaste a Cristo y a su iglesia, con fuego ardiente y valentía, por sobre todas las cosas de esta tierra. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla, el diácono Miguel, les desea un muy feliz y bendecido domingo. En esta mañana, que para nosotros es una mañana muy especial. En el día de ayer, vivió su Pascua un hermano diácono. Un hombre joven, un hombre con fuerza, un hombre padre de familia, un hombre humilde, un hombre de bien, un diácono servidor. Luego de un tiempo de enfermedad, ayer, en paz, serenamente, sintió el llamado del Señor que le dijo, siervo bueno y fiel, entra a gozar de la mesa del banquete. Me refiero a Alberto Nario, pidamos, pidamos, no por él, porque él, sabemos, seguramente, está gozando de la paz. Pidamos por su familia, por Silvia, su señora, por sus hijos, para que encuentren el consuelo, la paz. Porque cuando dice el poeta, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Que es difícil que lo pueda llenar, llenar la llegada de otro amigo. Cuando un diácono se va, queda un espacio vacío. En una comunidad, en la iglesia, que muchas veces la iglesia no se da cuenta de los sacrificios de la familia que hacen para entregar al esposo, al padre, al servicio de la comunidad. Por eso pido que recen por esta familia especialmente para que no se sientan solos para que encuentren el consuelo. Paz a su memoria. Pero también es un día de esas contradicciones que tiene la vida es un día de alegría porque ayer nos llegó la noticia que Nazar y Ignacia March se le aprobó su santidad oficialmente por la iglesia. Y por eso hoy tenemos de invitadas a dos hijas de Nazar y Ignacia. Dos misioneras cruzadas de la iglesia. Es a Nazar y Ignacia March que supo caminar por estas calles bajar a la calle en nuestros barrios en los barrios de Montevideo. Comenzó allá por Cerro Largo los pagos del doctor Naguar y siguió acá en Montevideo. En la segunda parte de la audición vamos a hablar vamos a escuchar tenemos aquí a la hermana Elena Elena buenos días ¿qué tal? Buenos días y a la hermana Florencia buenos días una de Uruguay y la otra de Bolivia la de Uruguay en Buenos Aires y la de Bolivia en Uruguay eso es la misión estar abiertas sin disponibilidad es una alegría porque Nazaria personalmente me ha cautivado me he enamorado de su obra y creo que todos cuando conozcamos un poquito más esta santa que anduvo por estas calles y que hay gente que la conoció y que vive todavía vamos a ir conociendo un poquito más de su obra la razón no entendía el corazón y le decías al Señor yo te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura y ahora vamos al evangelio del día que hoy tenemos la presencia del evangelio y lo va a compartir Monseñor Miguel Barriola américa en misión el evangelio es alegría rumbo al quinto congreso americano misionero Bolivia dos mil dieciocho auspicia este espacio asociación civil con los brazos abiertos al servicio defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos obra ideada por el padre vitale con los brazos abiertos ay qué lindo ay qué lindo es tener a Dios junto a mí ven gloria a Dios ven al Señor su salvanza sal al poder del poder gloria a un amor a un amor canten un himno al Señor ven gloria a Dios ven al Espíritu su salvanza sal al poder del poder honor y gloria a una voz canten un himno al Señor ven gloria a Dios ven al Espíritu sus salvanza sal al poder del poder honor y gloria a una voz canten un himno gloria al Señor en gloria a Dios evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar ¿qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿has venido para acabar con nosotros? ya sé quién eres el Santo de Dios pero Jesús lo increpó diciendo cállate y sal de este hombre el espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros ¿qué es esto? enseña de una manera nueva llena de autoridad da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús este evangelio del domingo cuarto del tiempo ordinario está en conexión con la primera lectura que en el deuteronomio Moisés promete un profeta como él al pueblo de Israel pero uno puede preguntarse hubo muchos profetas después de Moisés y grandes profetas como Isaías Jeremías Ezequiel pero justamente el pueblo de Israel esperaba al profeta por excelencia por eso muchas veces en el evangelio vemos que la gente se pregunta ¿será él profeta? no un profeta más sino un profeta especial que iba justamente a ocupar el lugar de Moisés y vemos acá que Jesús justamente no es como los maestros del pueblo de Israel nosotros tenemos hoy en día por ejemplo el Targum el Talmud que son justamente recuerdos de las enseñanzas de los rabinos de Israel y cada uno de ellos cuando habla habla el rabí tal decía tal el rabí tal y una cantidad de diríamos de pruebas de otros que tenían el mismo sentencia que ellos pero Jesús no se refiere a nadie él habla él dice y toda la gente ve que enseña con autoridad y justamente esto es el profeta definitivo no se vale de otros si lo va a hacer en el evangelio pero él va a oponer cosas del antiguo testamento a lo que él dice si nosotros leemos el capítulo séptimo de Mateo veremos como dice han oído ustedes que se dijo pero yo les digo por ejemplo han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo hay que amar a los enemigos por lo tanto él justamente corrige perfecciona la misma ley de Dios por eso entonces es que la gente nota algo especial en él no es como un rabino más y además no solamente habla sino que rubrica todo eso con las obras y vemos en este episodio los demonios lo reconocen pero él les reprime los increpa dice cállate y sal de este hombre y la palabra de él tiene efecto eficaz enseguida hace un gesto muy violento pero sale de aquel hombre y de paso también debemos ver los demonios son mucho más inteligentes que nosotros reconocen a Jesucristo pero no siguen con su conducta lo que ellos ven con su inteligencia y esto nos puede pasar también a nosotros saber mucho de la fe del catecismo etcétera pero nuestra vida va por otro lado por eso entonces debemos aprender aquello que decía el apóstol Santiago en el capítulo segundo de su carta los demonios creen pero tiemblan ellos saben muy bien que no van a ganar pero quieren a toda costa sacarle lo posible a Dios con su guerra tentando tratando de sacar gente del reino de Dios por eso nosotros también debemos ver si hay coherencia entre lo que sabemos y lo que después hacemos o nuestra vida San Ignacio de Loyola decía en los ejercicios espirituales no el mucho saber harta y satisface el alma sino el gustar internamente de las cosas de Dios por eso él aconsejaba en el mes de ejercicios o en la semana de ejercicios no leer mucho sino detenerse en algo saborearlo gustarlo darle vueltas para que eso se vaya empapando con nuestra vida por eso de este evangelio debemos recordar Jesús entonces el profeta definitivo no tanto profeta cuanto el propio hijo de Dios la palabra de Dios hecha carne y también cómo debemos nosotros escucharla no solamente saberla sino después saber si nuestra vida corresponde realmente con eso que sabemos tú has venido a la Biblia no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo cuando quieres que yo te siga me has mirado lo soco sonriendo a la Biblia tu sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espada tan solo redes y mi trabajo cantar que pasó mamá estoy en la de una amiga hola Fede ¿volvés muy tarde? no sé mamá no sé si vuelvo hoy no venís a comer con tu amiga les hice las tortillitas congeladas con caritas sonriendo mamá te quiero para vos siempre va a ser tu chiquito dale los mejores beneficios con el Círculo Joven órdenes gratis servicio odontológico gratis control de salud gratis y mucho más siempre más rápido y más cerca infórmate llamando al 1870 o en circulojoven.com Círculo Católico estamos con vos cobertura total de asistencia médica atención nueva cuenta Habitat Net 3621 con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 26 años llevando una palabra de fe esperanza y solidaridad cuenta Habitat Net 3621 con los brazos abiertos buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos con los brazos abiertos consulte a su médico el Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma Vendedores Profesionales desde 1952 brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral continua apertura y actualización de cursos consulte por el teléfono 2924 3827 de lunes a viernes de 13 a 18 horas Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante Aperturas y Clausuras Declaraciones Juradas IRPF Trámites en DGI VPS Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado 18 de Julio 1263 Escritorio 103 Teléfonos 908 7637 o 096 333 232 En el Super Pinar Don Tomás Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Especialistas en cortes Premium de exportación Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa Don Tomás Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Atención Nueva cuenta Habitat Net 3621 Con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 26 años llevando una palabra de fe esperanza y solidaridad Cuenta Habitat Net 3621 Con los brazos abiertos Buscas al Señor amor y Él te espera con los brazos abiertos ¡Ay qué lindo es tener a Dios junto a mí! América en Misión El Evangelio es Alegría Rumbo al Quinto Congreso Americano Misionero Bolivia 2018 Auspicia este espacio Óptica La Mesón Donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión estará al servicio de quienes por su trabajo o por su deficiencia visual requieren ayudas ópticas especiales siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción Óptica La Mesón en sus dos casas Cordón 18 de Julio Esquina Tacuarembó Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales Tú eres Jesús Lo viste claro A la calle hay que bajar Que Dios vive entre la gente Calpitando en su ciudad Llena todo de Evangelio de agua viva a rebosar Darle dignidad al pueblo y enseñarle a trabajar Nazaria, profeta dejaste claro y sin lugar Que abajo en la calle donde el reino hay que vivir siempre llevada de amor por la gente Enséñame, madre a ser como tú despertar y luchar siguiendo un firme a Jesús Comenzaste la tarea de a los pobres anunciar que Jesús está bien vivo y con ellos y con ellos estás y no pides imposible solamente se yandar que el camino y estamos aquí y estamos aquí en este espacio que auspician los amigos de Optical Ameson en esta fiesta en esta alegría en este día de gozo y quiero comenzar a leer el comunicado del Vaticano el Papa ha reconocido el milagro que consentirá en canonizar a la Beata Española Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia informó y la Santa Sede beatificada en 1992 por el Papa Juan Pablo II su canonización es muy esperada especialmente por parte de la Iglesia Católica Boliviana pues fue en este país donde desarrolló gran parte de su obra el Vaticano explicó en un comunicado que el Papa aprobó este milagro en una audiencia que mantuvo el viernes con el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos el Cardenal Ángelo Amato Nazaria Ignacia nació en Madrid de España el 10 de enero de 1889 y murió en Buenos Aires el 6 de julio de 1943 en 1908 ingresó a las hermanitas de los ancianos desamparados en México hasta donde se había trasladado con su familia por motivos económicos en 1912 fue destinada a Oruro en Bolivia donde se dedicó durante 12 años al cuidado de los ancianos el 16 de junio de 1925 a pedido del obispo dejó las hermanitas para fundar la congregación y en febrero de 1927 se declaró canónicamente la congregación religiosa de Diosesana de las hermanas misioneras de la cruzada pontificia a partir de la fundación de la orden el trabajo de Nazaria Ignacia y de las primeras misioneras fue incansable y se desarrolló sobre todo en la periferia de Oruro en las zonas mineras rurales una de las hazañas de la española fue organizar en 1933 a las mujeres de los mercados y comercios orureños para formar el primer sindicato obrero femenino de América Latina fue en junio de 1947 cuando cuatro años después de su muerte de la muerte de Nazaria Ignacia cuando el instituto recibió la aprobación definitiva de las constituciones y el nombre de misioneras cruzadas de la iglesia en vida de Nazaria Ignacia desempeñó su labor misionera en países como Bolivia Uruguay España Argentina donde falleció en 1943 hermanas hermana Florencia hermana Elena esta mujer que anduvo por estas calles también de Montevideo recordemos que en 1929 ella estaba en Cerro Largo con una misión con hermanas bolivianas durante poco tiempo esas hermanas fallecen y ella se viene vuelve a Buenos Aires y en ese cruce de caminos Monseñor Francisco Aragone envía a la señorita Peixoto conocida de él para que se entrevistara con la madre Nazaria y le pedía que se quedara en Uruguay la madre decía que no podía porque no tenía religiosas y que había pasado lo que había pasado en Muero por lo tanto volvía a Buenos Aires y al estilo de Monseñor Aragone si no viene si no viene ahora madre olvídese de venir alguna vez y la madre como tenía un voto el voto de obediencia al papa y a los obispos el cuarto voto dijo el quinto voto dijo aquí me quedo y ahí fue que Monseñor Aragone le entregó una escuelita en donde hoy funciona la parroquia la fundación era una capilla escuelita en el lugar ahí en la calle Guren a la altura donde se conoce la Manchega todo eso pertenecía a lo que era lo que es la parroquia del Cerrito juntamente con la capilla de San Antonio que hoy es la parroquia de la Anunciación la capilla de Villa Española todo eso era la misma jurisdicción y ahí comenzó la madre Nazaria a trabajar incansablemente y a formar la obra total esa mujer que acá en esa zona que era una zona de agrícola de pequeñas chacras de curtiembre que comenzaban las disimpientes industrias que habían frigoríficos en el año 30 33 ella comenzó a ser la olla del pobre formó después al poco tiempo que ahora hace pocos días en el año 35 adquirió la casa que está sobre General Flores y Arrotea y ahí formó él la academia para formar a las guricitas de esa zona que muchas veces los padres no la dejaban venir a Montevideo a estudiar y que venían las señoras de los barrios más acomodados a buscar las empleaditas y ella las formaba no sólo en las quehaceres de la casa pero también las formaba en la moral en la dignidad en los derechos y así fue formando esa gran academia que durante muchos años funcionó ahí y y trabajó al lado de los más pobres hermana ¿qué le dice a ustedes esa mujer? esa mujer que uno la conocía hace poco pero que se ha enamorado de esa vida tan rápida que murió muy joven porque murió joven pero que hizo muchísimo pero las hermanas que le siguieron a ella nos dieron el ejemplo de lo que era ella en viva entonces ese testimonio primeramente espiritual que ella tenía a la Eucaristía el respeto por el cuarto quinto voto a la iglesia al papa entonces todo eso nos hicieron conocer las hermanas ahora de Nazaria en Ignacia la misión en diferentes lugares en diferentes aspectos de la vida no solo ella quería dar limosna sino ella quería formarlas y pedía trabajo para los pobres porque ella defendía la dignidad de la persona también lo que ella nos da es ese bajar a la calle ir hacia el pobre no buscar cosas que nos engrandezcan sino ser uno más de ellos y esa misión que hacía con los pobres en las minas en el campo que ahí nosotras por lo menos a mí pues me me ganó más que la educación a más de eso no estamos nosotras limitadas solamente ir al campo y evangelizar sino estar también en los colegios en la cárcel después con los pobres en las misiones en las minas en todo lugar que la iglesia nos necesite y lo que nos llamaba más la atención cuando íbamos formándonos era como la madre era tan disponible al obispo que el obispo le pidió por medio de las autoridades civiles en la guerra del Chaco hubo un grupo que se formaron para ir como como misioneras sí pero auxiliares de enfermería y las mandó a la guerra del Chaco para atender y esto a uno cuando es joven pues nos llama y nos gusta estos trabajos y también vio que en la guerra siempre se pierden padres de familia entonces ella fundó hizo que haya en diferentes departamentos de Bolivia casas hogares y la olla del pobre que hasta ahora funciona en algunas partes de nuestra de nuestro carisma en algunas casas y también pues la formación que teníamos que se llamaban antes para instruir a las niñas las profesionales que no era la normal superior para ser maestra sino profesionales en diferentes materias para que ellas ayuden a los demás porque ella nos decía que nosotras tenemos que enseñar no siempre trabajar sino enseñar a otros para que los otros vayan y trabajen no agarrarnos de una cosa hacer un bien y formar a la gente dejar aquello y salir de ahí dar campo al que está más cerca con ellos o sea aquellas personas que están trabajando en digamos ahora aprovecho estoy gracias a Dios en la capilla de nuestra señora del pilar de la parroquia de la anunciación en Villa Española para ellos Villa Española quiero también con ellos con la ayuda de este barrio que nos ayuden a que la capilla del pilar vaya adelante con toda la colaboración de ustedes tanto de personas mayores medianas parejas jóvenes que se puede hacer mucho entre nosotros para ir conociendo a ese Jesús que está con nosotros que pasa muchas veces desapercibido y no lo conocemos no lo conocemos que está en el otro no sabemos y entonces Nazaria quería ella que nos demos cuenta que la palabra del Señor hagamos vida en nuestras vidas es emocionante uno se escucha la vida de yo estaba recordando que después que estuvo acá en Montevideo ella fue a fundar su cuarta casa a España y en España en el año 35 compran una casa en Carabanchel y ahí comienza el primer noviciado en Europa y está la guerra civil y ella cuenta la historia que está a punto de ser fusilada con una monjita uruguaya Vera Mendy que habían ido para fundar esa casa y porque tenía pasaporte documentación uruguaya la expulsaron de Madrid y ella se fue enseguida a la Pilarica a Zaragoza a darle gracias a la Virgen del Pilar coincidencia muchas cosas y cuando regresa después Monseñor Aragones la recibe en el puerto de Montevideo cuenta la historia con vestido pontificalmente y Monseñor Aragones le dice le recibe diciendo bienvenida sea madre usted es para nosotros para Uruguay Bolivia Argentina realmente una mujer importante con ansia la esperábamos para que siguiera llevando esta obra adelante en ese en nombre del Uruguay de Argentina y Bolivia las bendigo y doy gracias al Señor que regresa en Sanas y Salva quedándose la madre Nazaria una semana en Montevideo y cuenta que es ahí que la madre Nazaria dice bueno me comprometeré con mis hijas a seguir trabajando por estos países que también me han recibido si nosotras las misioneras cruzadas de la iglesia en nuestra primera formación siempre nos dan el sentido de universalidad y yo doy gracias al Señor de estar en esta congregación que he sido llamada por el Señor y por Nazaria que he estado más fuera pues que en mi patria he estado en el Perú también muchos años donde he aprendido muchos de esos hermanos de ese compromiso de los animadores en el norte del Perú que daban su vida por su pueblo y lo ayudaban bastante a Monseñor que era Monseñor José María Surquiza que era español jesuita Hermana Elena que te dice a vos Nazaria que ha sido Nazaria en tu vida yo desde muy chica viví a pocas cuadras de la casa que compró Nazaria de General Flores y tuve la gracia de Dios de estar unos cuantos años participando con las hermanas con el tiempo me di cuenta que las compañeras de Nazaria la cual fundó el instituto eran las profesoras que yo tenía ahí en la academia por lo tanto ese testimonio de ellas a lo largo del tiempo que estoy en la congregación podés ver como un libro viviente lo que ella escribió es lo que esas hermanas vivían y otro testimonio es de los laicos que conozco que la han conocido a ella que lo que ellas manifiestan de Nazaria no eran palabras sino eran obras ella hablaba pero lo llevaba a la vida lo que hablaba y ese es el testimonio que hoy nos hace a todas seguir su carisma de ahí al principio también mi si se puede decir mi vocación mi carisma por trabajar en la cárcel con los más los poco oídos los que no tienen voz los que no pueden defenderse los que están más alejados de la sociedad a pesar de las críticas de la gente yo me sentí muy feliz trabajando más de 40 años en la cárcel seguiría trabajando pero ya mi edad no me da para eso y todo eso nos hace vivir y lo que al leer el comunicado dicen que Nazaria como la santa universal y esa universalidad que los que hablaba Florencia también es lo que nos hace vivir disponibles para cualquier lugar que nos manden yo soy uruguaya nunca viví en Uruguay siempre viví fuera del Uruguay a pesar de que me gustaría vivir pero al estar disponibles uno acepta y recibe de Dios lo que él quiera esa disponibilidad abierta a la iglesia a lo que Dios quiere por los cinco votos que tenemos ¿no? de obedecer al Papa a los obispos no obedecer así ciegamente pero obedecer en sentido de la pastoral de lo que sea más necesario porque la madre hacía una cruzada de amor en torno al estilo de Santa Catalina Siena y otra cosa admirable de Nazaria es que hace muchísimos años más de 50 años que murió 60 y sus palabras siguen vivas hoy en el testimonio de nuestro querido Francisco del Papa no sabemos si Nazaria intuía el futuro y Francisco se lo copió pero bueno la cosa es que los dos hablan de bajar a la calle de salir a las periferias una iglesia de puertas abiertas una iglesia que hace lío una iglesia que revoluciona las cosas de no quedarnos encerradas en nuestro yo en nuestra casa Juan Pablo II cuando la beatificó dijo que madre Nazaria era una adelantada del concilio Vaticano II y la nombró como madre conciliar y el Papa Francisco con motivo de el V Congreso Americano Misionero que se realizará en Bolivia ahora este año 2018 en julio la nombró modelo de evangelización para las Américas no poca cosa y la cruz que recorre todo el continente americano lleva sus reliquias esa mujer que vivió a lo máximo dando como dicen los gurises todo echando toda la carne sobre el asador la obra total esa obra total ¿qué es? la obra total son laicos o sea la congregación tiene laicos tiene personas consagradas que hacen sus votos año por año las misioneras seglares después pueden haber jóvenes niños hay un grupito de gente chiquita también sacerdotes hay un grupo de sacerdotes y nosotras la FENI son cuatro obra total cuatro que sería la FENI que son los laicos los laicos después las consagradas las consagradas sacerdotes sacerdotes obispos diáconos y seminaristas amigos del carisma la SACNI y las misioneras seglares y además hay un grupo en España de contemplativos o contemplativas que eso como que lo fundó el padre Julián ajá con con una de las hermanas por ejemplo Gloria está yendo y nos cuentan son poquito reducido el grupo pero que empiezan semanalmente a hacer turnos de adoración y esa obra total está en Montevideo porque la FENI funciona en la parroquia de la Anunciación que hablando de la FENI vamos a escuchar y están con personas que conocieron a Nazaria exactamente tenemos tres personas que conocieron a Nazaria en su niñez en su juventud una es Odila Tesoreabal fundadora de la FENI en Montevideo la señorita Irujo 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 sí y María Teresa Esper Urtiaga sobrina de una de las primeras hermanas misioneras uruguayas vamos a escuchar lo que Odila nos transmitía sobre este día bueno queridos míos me es muy me hace muy feliz saber que Nazaria Ignacia ha sido nombrada santa yo que desde niña la conozco la conocí personalmente y siempre pidiendo que fuera nombrada santa al final lo conseguimos un saludo a todos y lo mejor para ustedes precioso Odila es una mujer que estuvo en actividad hasta hace poquito tiempo en el colegio de al lado de la parroquia una mujer que me hizo conocer ella me hizo conocer quién era Nazaria Ignacia cuál fue su obra porque ella le puso pasión a todo esto Odila así que un saludo grande y una alegría compartida tú tú decías hoy esta hermana que la madre Nazaria era esa mujer de adelante siempre adelante como humanamente pueda una criatura estar cerca de Cristo decía por Cristo la iglesia y las almas repartiendo y compartiendo el pan entre los pobres los hijos del pueblo levantando al caído qué mensaje totalmente actual y muy difícil para vivir y una mujer en esa época que organizara el primer sindicato de mujeres en América que encabezara y organizara una marcha de obreros de mineros con su familia y diciéndole a ella que si no iba encabezando no organizaba nada y aparece hay filmaciones y aparece ella adelante con otras hermanas en cabezas en 1929 en Bolivia una adelantada realmente una adelantada y una de las cosas muy lindas que tenemos nosotros concretamente en la comunidad de Buenos Aires es que el Papa Francisco antes de ser Papa antes de que lo nombraran Papa frecuentaba mucho nuestra casa y nuestra parroquia y sabemos que Francisco la quería mucho incluso que vivía con una reliquia en su bolsillo para que lo curara de los pequeños dolores que tenía y él fue uno de los que introdujo en la parroquia la imagen de Nazaria una imagen muy linda de madera por eso teníamos mucha confianza que se apure y la canonice pronto y bueno ya tenemos esa gracia y decía también Monseñor Paternai hablando de Nazaria porque parece que habían enviado algunas notas a Roma y decía entre esas cosas Monseñor Paternai Miguel Paternai que era obispo de Melo que era imprescindible el trabajo de las misioneras cruzadas de la iglesia porque eran evangelizadoras y Monseñor Aragone decía que para el futuro iba a ser también importantísima la misión de las misioneras el trabajo de las misioneras en Uruguay fueron unos adelantados por eso es bueno pedir oración para que la comunidad se fortalezca de Uruguay Sí porque yo creo que hacemos nosotros somos muy responsables que tiene que haber una comunidad aquí en el Uruguay de diferentes partes no importa del mundo porque como somos misioneras que vengan la casa está abierta el Uruguay está abierto esperando que vengan para seguir en esta misión que no es tan fácil Elena que tu experiencia en las cárceles porque las dos trabajaron en las cárceles Sí una en Perú en La Paz en La Paz y tú en Bahía Blanca ¿Qué has sacado para tu vida? Muchos ejemplos de gente que uno lo que menos piensa es que van a cambiar de vida pero en su mayoría tanto los presos como las presas respondían muchísimo a lo que se les podía compartir a lo que se les podía enseñar gracias a Dios también tuve capellanes muy buenos sacerdotes muy preparados y tenemos por todas las mañanas un tiempito de oración un tiempo de trabajo y un tiempo de compartir ese trabajo y esa oración y en ese compartir veías como la gente vive sufriendo luchando y muchas veces la llegada a la cárcel no era por culpa de ella sino también por culpa de un tipo de sociedad bastante equivocada pero bueno la cosa que hay llegaban a un conocimiento y creo que en su mayoría cambiaban de vida actualmente tengo gente que me sigue llamando porque están ocupando trabajos muy importantes dueños de algunas pequeñas empresas algunos docentes porque en la misma cárcel se les daba la posibilidad de estudiar recibieron sus títulos y salieron con trabajo pero más que nada la parte moral de ellos que rehicieron su vida su familia formaron hogares pequeños pero pobres pero muy limpios de corazón y eso vale muchísimo uno siempre piensa que un preso ya no tiene más nada que ya está todo perdido y no es el principio de un comienzo lindo sobre todo cuando la gente es joven cuando es tiene ánimo tú estás en Villa Española hermana y cuenta la historia que le decimos a la audiencia cuando llegó la madre a la zona de la manchega junto con la hermana María de la Caridad comenzaron a recorrer lo que hoy es Villa Española el campo español el paso del boñato como le decían y cuenta dice lo siguiente la barriada que todas las familias dicen la barriada estaban desunidas y las vecinos y las vecinas no se hablaban visitarse ni pensarlo decía ella si ellas no se visitan decía las hermanas las visitaremos nosotros y así comenzó su misión visitando las familias y su primer visita coincidió con una viuda esta de pocas palabras dice le expresó que lloraba por su finao y la madre le propone que invite a sus familiares y amigos para rezar un rosario por el finao y resultó un éxito dice y que fue repitiendo semana a semana dice quien no tenía un finao en la familia resultó un apostolado original y fecundo de aquellos muertos salió vida comuniones apostolado comuniones de adultos catequesis de niños matrimonios legalizados extremas unciones reconciliaciones entre los vecinos los que no se hablaban comenzaron a tratarse para dios decía nada imposible repetía y así comenzó la misión en Villa Española hoy estás tú hay un grupo y tú decías que se va a formar un grupo también hay un grupo de afeni de laicos comprometidos en la parroquia en la anunciación que está Beba Antonucho que es una de las este año ayer recordábamos tres personas que vivieron intensamente lo que es la afeni me refiero a a Beba a Beba Barreiro Nelva de Vida y Vicenta Crep que partieron este año y no se enteraron antes que nosotros y se encontraron con con Nazaria en la eternidad pero y Beba es uno de los pilares Beba Antonucho es uno de los pilares de esa afeni así que en Villa Española se va a formar otro grupo de gente más joven si es nuestra idea ¿no? de y también hay personas que están interesadas para formar el grupo este de la afeni parejas jóvenes también de media edad o sea que en eso lo vamos a realizar a partir del mes de marzo porque ahora voy un poco de hacer retiro de retiro todas las cosas porque el carisma también viene de los jesuitas ¿no? tenemos la espiritualidad de los jesuitas porque tenemos que hacer los ocho días de retiro de ejercicios después hacemos los 30 días del mes de ejercicios de los jesuitas y la madre cuando chica quería ser misionera jesuita ¿no? quería ser jesuita bueno estamos llegando lástima que estamos llegando le pedimos disculpas a los auspiciantes que no vamos a salir en este momento porque es un día de alegría para nosotros compartimos la santidad de una mujer que bajó a la calle que anduvo por las calles de la barriada del cerrito de Villa Española de la Manchega tal vez muchos no conocen ni saben quién era esta mujer ahora cuando vean que la cruz de la misión lleva sus reliquias que va a ser canonizada van a despertarse y van a ver que no sólo hacer algo social simplemente sino que ella entregó su vida buscando la dignidad de la gente no sólo dar pan eso me quedó grabado no sólo dar pan sino levantar de la postración al pueblo para que pueda conseguir trabajo la dignidad gran tema porque hoy cuando vemos que sólo dan y no dan lo que tienen que dar el pan material y el pan espiritual y el pan espiritual y otra cosa admirable de Nazaria es que en su no sé tan poco tiempo escribía personalmente a cada hermana a la comunidad y a cada hermana y esos son detalles que como que ahora con la velocidad del tiempo de los trabajos lo hemos perdido pero ella con cartas muy cariñosas muy espirituales y muy personales a cada una de ellas bueno llegamos al final estamos también con Gina hermana de de la hermana Elena que viene a acompañarnos y saben qué vamos a decirlo Gina me permitís vamos a pedir ya hemos pedido varias veces que recen por Rosana que recen por Rosana que es la hija de Gina la sobrina de Elena que está con unos problemitas grandes de salud pero que mantenga el ánimo que mantenga la fuerza y que Nazaria también sea que está que dé una manito que nos dé una manito y ahora gracias hermanas gracias por el testimonio gracias por habernos regalado también la oportunidad de tener una santa en nuestras barriadas yo también quiero dar gracias darte gracias a ti Miguel que también tú formas de la SANGMI que eres un hermano nuestro también quiero dar gracias a todos los que de la radio y todos los escuchas gracias estamos a su servicio a Dios Elena un saludo a la audiencia si creo que lo mismo de Florencia agradecer a todos los que están trabajando por este reino que es lo que Nazaria quería y por el trabajo de cada uno y sobre todo por el tuyo que estás en muchísimas cosas y siempre estás con la palabra no solo con el testimonio del trabajo sino con la palabra y la serenidad y la alegría y todo eso que conlleva también el carisma nasal que por ser de SANGMI te contagiaste que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y muy especialmente en nuestros queridos enfermos en aquellos que están solos o se sienten abandonados en los que tienen pensamientos suicidas en aquellos que están privados de la libertad en los que lloran la partida de un ser querido a todos paz ánimo adelante siempre adelante hasta el próximo domingo Dios mediante cuando nace un nuevo día hay que dar gracias a la vida hay luego que seguir viviendo con esperanza con solidaridad con los brazos abiertos 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 Gracias.